Bueno, y seguimos aquí transmitiendo para Español Cultural, y ahora, bueno, estamos en Barranquilla, como ya les dije, seguimos viendo, fíjense, igual que en Cartagena, esa planta, que todavía no he descubierto cómo se llama, y está por todos lados, realmente esa planta debe ser un símbolo del norte colombiano, ¿sí? Y esto que estamos viendo acá, esto es el Boulevard del Río, Boulevard del Río, que aparentemente empieza acá, y fíjense, ya podemos ver unas esculturas aquí, esa es de un ángel con una flauta traversa, una flauta dulce, este es otro ángel con una trompeta, acá tenemos otro ángel, esta es femenina, un ángel, no sé si se dice así, con arpa, acá tenemos otra tocando una pandereta, un instrumento de percusión, y acá otra chica angelical con su trompeta. Bueno, este es el, es la entrada, esa que ven allá es la calle 72, por donde yo vine caminando, y grabé uno de los videos, bastante desierta, ha incustado la calle 72 y varias industrias, Recordemos que Cartagena es conocida como un distrito especial, industrial y portuario también, ¿sí? Porque aquí, bueno, tienen el puerto de Sabanilla, que hace conexión también con el puerto fluvial del río Magdalena. También hay líneas férreas que se construyeron para llevar las mercancías desde Sabanilla al puerto del río Magdalena, y de ahí llevarla para todo Colombia, ¿sí? Y ahora les quiero mostrar lo más interesante de este boulevard, porque, bueno, se llama boulevard del río, ¿y por qué del río? Porque tenemos un pequeñito río aquí, ¿eh? Todo esto, bueno, es el boulevard, ¿eh? Se lo voy a mostrar para allá, también, fíjense que acá parece que está empezando, ¿sí? Yo acabo de llegar, estoy descubriendo, así junto con ustedes, ¿eh? Estoy estudiando también, y, bueno, acá tenemos el río pequeñito, miren, que nos reciben aquí nuestros amigos, ya se asustaron, ¿eh? Pero fíjense qué bello. Y lo que me encanta es que esas plantas que les mostré recién, fíjense, van andando por el río y las aves se posan, y parece que es como el tren, o la lanchita de las aves, a ver si alcanzamos, ahí está, ahí se, miren, ahí se reposó en las plantas, ¿eh? Y se van dejando llover por el agua. Eso transmite una sensación de paz maravillosa aquí. Bueno, y fíjense el ancho que tiene este río. Fíjense para allá. Esto es un río, un pequeñito río, ¿eh? Miren, vamos a ver si podemos filmar más aves. No, se escapan, no son bobas. Un ser humano dice, huyamos, huyamos, humanos. Mirá. Dirán ellas, ahí viene un terrestre. Un no volador. Aunque podemos volar con la imaginación, podemos volar viajando, con la cultura, con la intelectualidad, ¿eh? Con la inteligencia se puede volar, ¿eh? La única forma de volar es con la inteligencia. En ese sentido somos aves también. Este está más confiado, a ver si lo podemos filmar. Miren. Y no tan confiado. Bueno. Bueno, entonces, ese pequeñito río, y acá me voy a poner serio, ese pequeñito río es el río Magdalena. Nace en el departamento, cuidado, porque el departamento, en Colombia le dicen lo que nosotros en la Argentina le decimos provincia. O en otros países también se le dice provincia o estado. En Colombia no, le dicen departamento. Entonces, este río chiquitín, el río Magdalena, nace en el sur de Colombia, casi en los comienzos de Colombia, en el departamento Huila. Y, bueno, empieza a subir, empieza a subir hacia el norte, de sur a norte va el río, y recorre 1.543 kilómetros. Es decir, pasa entre medio de Medellín y Bogotá, sigue bajando, pasa cerca de Cali, sigue bajando. Bueno, a la vez, desde Huila va subiendo, pero para que tengan más o menos una idea. Después busquen en un mapa, o en Google Maps, como dice yo, vayan siguiendo el recorrido del río Magdalena. Un río muy importante, incluso en la historia, porque fue cuando construyen el puerto, acá en Barranquilla, se transformó en el principal puerto fluvial de Colombia. ¿Sí? Principal puerto fluvial de Colombia. Bueno, después ese puerto siempre fue usado por la ciudad, ¿no? Hubo otro puerto también, que no recuerdo ahora el nombre, pero en una época, el puerto este de Sabanilla perdió importancia con respecto al puerto de Buenaventura, que estaba a 80 kilómetros de Cali, y que yo ya hablé en otros videos cuando estuve en la ciudad de Cali. Entonces, es un río gigante. Imagínense, 1.543 kilómetros. Calculo, no sé, de Mendoza a Buenos Aires son 1.000 kilómetros. De Cartagena a Caracas son 1.000. Es decir, que tienen todavía 500 más. Y las dimensiones de este río, miren lo grande que es, y las aves, bueno, que adoran este río. Entonces, este boulevard, boulevard del río, yo creo que llega muy, mucho más allá adelante, y hay una desembocadura que yo quiero conocer, que es la desembocadura del río Magdalena con el mar, donde se dice que ahí se mezclan, bueno, las aguas oscuras del río, o marrón, con las aguas claras o azules del mar Caribe. Ya cuando lleguemos, se los voy a mostrar. Es decir, acá estamos empezando con el recorrido en el boulevard del río, acompañado de mis amigas aves, y estas plantas maravillosas que están por todas partes, ¿no? Que yo no sé, que siempre me olvido de investigar el nombre, pero son bellísimas. Y están en Cartagena, están en Barranquilla, y calculo que en Santa Marta pasará lo mismo. Y nos vamos con esa imagen, miren, qué bello, qué bello, cómo vuelan. Bueno, para los que estén acostumbrados a este tipo de zonas, está todo bien. Para los que no vivimos en zonas donde ven esas aves tan maravillosas, aunque en Brasil hay aves fantásticas, pero aquí no se trata de comparar, se trata de ver las curiosidades, las características, la identidad de cada lugar. Miren esos pajaritos negros, que recién uno nos dejó aproximarnos. Y esta imagen es maravillosa, del río Magdalena. Unas lanchitas allá adelante, allá se nota, allá al final, por acá derecho, se ve un faro verde y blanco. Miren, una pequeña islita de aves ahí, de aves negras ahí, que se posan a descansar. Miren, esa ave también con pico grande y amarillo, el pico más grande que el ave. A ver, ahí, ahí, no sé si ahí la ven. Y bueno, es un placer conocer esto. Yo tenía muchas ganas de conocer el río Magdalena. Y bueno, hoy mis ojos han posado por primera vez en esta maravilla de la naturaleza y un canal de transporte estratégico para todo Colombia a lo largo de toda su historia. En un ratito seguimos visitando, entonces, el Boulevard del Río en Barranquilla, Colombia. Y he podido descubrir en Barranquilla, gracias a mis amigos trabajadores acá que adornan los jardines de Barranquilla, que esa planta, cuya incógnita era muy grande para mí, se llama uva de playa, y da un frutito pequeñito que es uva, aunque no lo crean, esa es una planta de uva, que más adelante en el malecón me dijeron que vamos a poder ver esa misma planta cargada del fruto. Así que, bueno, ya sabemos ahora cómo se llama. Y la otra planta que me intrigaba es la que tenemos acá en el río Magdalena, que ya se lo mostré, que es la tarubia. Entonces, ahora vamos a ver la tarubia o balsa de las aves. Yo le he puesto balsa de las aves porque realmente parece que les encanta viajar a las aves, esas aves blancas en tarubia. Fíjense, cuando llego yo se van, pero fíjense allá. Miren, viajan por el río Magdalena, en las pequeñas, en las canoas naturales de tarubia. Les quería mostrar eso porque es muy interesante y porque este cañón, no, este canal, se llama Español Cultural. Así que, bueno, seguiremos aprendiendo juntos. Sigan todo este trayecto, todo este viaje por Colombia, que tenemos muchas sorpresas más. Un gran abrazo. Y seguimos caminando por el boulevard del río, a orillas del río Magdalena. Una maravilla para conocerse. Río Magdalena, realmente fantástico, impresionante. Discúlpenme que a veces se mueve mucho la cámara, que la tengo un metro adelantada. Fíjense, también Barranquilla, como les dije, es un distrito especial, industrial y portuario. Y fíjense que a orillas del río Magdalena están asentadas muchas industrias. Uno de los datos históricos de acá, del puerto de Barranquilla, el puerto fluvial y el puerto marítimo, es del... por ahí se navegaba con marfil, por ejemplo. Entre otros productos, y otros productos de acá de la región. Pero el marfil es uno de los... De los productos que se ha comercializado... Por ambos puertos de Barranquilla. Bueno, acá, ¿qué vemos? Ahí vemos la piedra... La piedra que vimos también en... Piedra coralina. Fíjense, el agua acá está negra. Eso puede ser que sea desechos industriales. Porque fíjense el color del agua ahí. Y allá hay trabajadores limpiando. Fíjense, están limpiando y están poniendo en bolsas ahí. Vaya a saber lo que encuentran acá. Y vaya a saber cuál es la influencia de esto para el ecosistema. Bueno, y esa agua negra, bueno, va a parar al río. Pero bueno, la gente está trabajando acá. Los funcionarios públicos están trabajando. ¿Se podrá ir por acá? Vamos a meternos por acá. Bueno, yo me mando. Esto es sin el arte de la edición. Esto es... Vamos filmando y vamos conociendo. Y ustedes van conmigo. Si nos echan, ¿qué puede pasar? Que nos echan. Estamos queriendo mostrar Barranquilla. Solamente eso. Nos hemos metido acá. Hay trabajadores ahí abajo. Pero yo creo que se puede pasar acá. Porque ese señor que está adelante. Parece que no es... Fíjense. ¿Vieron el lagarto ahí? ¡Guau! Miren los lagartos. ¿Los vieron? ¡Guau! Andá, metete. Más que lagartos. Bueno, es un tipo de lagarto. La iguana. Una iguana de unos... Yo calculo que eran unos 40 centímetros. Bueno, no sé si alcanzan a ver ahí. ¿Me están viendo? Esto es en vivo para España en Cultura. Las aventuras de Pablo son estas. Bueno, me vi dos iguanas o lagartos de unos 30 centímetros cada una. ¡Guau! ¡Cuarenta! Y se meten a eso... Y se siente el ruido. Impresionante cómo se siente el ruido. Y se meten a eso... Pastizales. No sé cómo se llamará eso. Humedales, como le dicen en Venezuela. No sé. Ahí vi otra. A ver, a ver. Suspenso, suspenso. Necesito cazar por el... Ah, es una vez. Bueno, la cazaré también. Necesito comer. Me agarró el... Me agarró el a prueba de todo. Pablo, a prueba de todo. Y ya empiezo a hablar bajito, ¿viste? Parece que estoy cazando. Bueno. Es que bueno, voy a meterse en lugares no tradicionales. Y acá, miren, descubrí un parquecito. Está bueno. Yo que no quería venir. Tenemos un parquecito. Hola. Los trabajadores ahí. Seguimos aprendiendo. Acá los trabajadores que cuidan de estos bellos jardines. Que más que jardines de plantas. No se ve jardín tanto. Se ven plantas. Son del sector de correnovación de la alcaldía de Barranquilla. Estuve hablando ahí con el señor. Y aquellos son los mangles. Esos que están atrás. Y esta es batatilla, como le dicen. En argentino le diríamos batatilla. Entonces, estas son plantas solamente ornamentales que dan esa florcita. Es bellísima. Esa es la batatilla. Que fíjense que la hoja es muy parecida a la uva de playa. Y aquella es mangle. Que la podemos mostrar de cerquita. Entonces, mientras vamos mostrando las batatillas. Planta batatilla. Acá. Acá tenemos mangle también. Este sería el mangle. Mangle. Fíjense. Este es el mangle de Barranquilla. También he visto en Cartagena. La vegetación es muy parecida entre Barranquilla y Cartagena. Lo que estoy viendo es que está mucho más cuidada la ciudad de Barranquilla. Acá tenemos la batatilla con sus flores. Maravillosa. Fíjense. Qué belleza. Este es un lindo material para español cultural. Acá vemos videitos y aprendemos. Y aprendemos juntos. Porque yo voy aprendiendo junto con ustedes. Preguntando. Hablando con los lugareños. Hablando con los trabajadores. Los funcionarios del Estado. El sector de correnovación. Entonces, de la alcaldía de Barranquilla. Está allí. Parabéns. Merece la mayor de las felicitaciones. Enhorabuena por el trabajo que realizan. Acá en estos espacios verdes. En el boulevard del río Magdalena. Entonces, mangle. Batatillas. Para que recordemos todos. Cada vez que vengan acá. Ya saben cómo. O cuando viajen. Saben qué es lo que están viendo. Bueno, estos para mí son de los mejores videos que se puede llegar a producir. En un ratito seguimos en el boulevard del río Magdalena. Seguimos a orilla del río Magdalena. Miren ahora. Yo no sé si son cuervos. Bueno, esas aves. Esas aves negras. Fíjense qué bellas. Estas son más confianzudas que los pelícanos. Y las aves blancas. Blancas, ¿eh? Fíjense, acá ven más de cerca las tarullas. ¿No? A orillas del boulevard del río. Que debe su nombre al río Magdalena. El principal río de Colombia. Le sigo mostrando el boulevard. Banquitos por todas partes. Tienen bebederos también. Eso me decían los trabajadores acá que son adornos solamente para Navidad. El primero de diciembre ya ponen, igual que las esculturas que les mostré allá atrás. Aquellas que se ven de Los Ángeles. Se ponen, se preparan, calculo que en noviembre y el primero de diciembre se inauguran oficialmente. ¿Eh? Y se iluminan todas. ¿Eh? Fíjense, los jardines. Qué bien cuidado aquí en Barranquilla. No se ve una mugre, una basura. Eso me encantó. Por ahora no he visto nada de basura. Muy bien cuidado. Realmente aquí la alcaldía de Atlántico. O la alcaldía de Barranquilla, mejor dicho. Atlántico del Estado. La alcaldía de Barranquilla está allí para Baines, como se dice en Brasil. O merece unas felicitaciones porque realmente está todo cuidadito, todo impecable. ¿Sí? 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 ¿Sí?